Buenas tardes, no sé si alcanzan a mirar que nos topamos con una topera y todavía no hace mucho calor que salgan De verdad sí me llevé un buen susto ahorita, pero yo creo que ahorita la vamos a agarrar para que la vean mejor Mientras que no se nos escape Y ahí la tenemos Ya está bastante grandecita Ahorita vamos a tratar de agarrarla Ahí va, esta es, yo creo que se quiere ir, quién sabe dónde se quiere ir, pero ahí la tenemos Ahorita la vamos a agarrar Ya se puso brava, la estoy molestando con el tubo, miren cómo se retuerce Mira Pero no la vamos a dejar que se escape porque ahorita la vamos a agarrar, de todos modos no la vamos a notar, no hacen nada Si te dan su buena mordida, pero no, de ahí no pasa No son venenosas, no son nada Bien, aquí la tenemos ya agarrada, miren cómo se enrosca nuestra mano Tan fuerte esta cosa Siempre no le hagan confianza, aunque sean ratoneras porque se pueden llevar su buena mordida Tomos es bueno que no le hagan confianza porque también les puede morder, yo creo que sí es Su mordida sí ha de doler, nunca me ha mordido, pero ahorita que me aprieto la mano Se mira que aprieta bastante Pero como les dije, la vamos a liberar, no la matamos ni nada Porque también son, son para las plagas Y no hacen nada, pero si las molestas, claro, sí te va a morder La brava, no sé si la alcanzan a escuchar que es shhh Pero no puede ser nada, no tenemos de la enroscada Deja que se enrolle en mi brazo y verán Cómo empieza a apretar Si miren, mira, ya me apretó, me está apretando bien fuerte Pero, ahorita la destendemos otra vez porque si no No pasa nada, como les dije Bueno, yo creo que es momento de liberarla Solamente, disfrútenla cuando la miren O hay algunos que les tienen miedo, pero No debería de ser así, no hacen nada Bueno, por si creen que la vamos a matar o no Aquí es la prueba de que la vamos a liberar Aquí todavía la tenemos Estos no se matan Le pisé, le pisé la colita ahorita Y como aquí hay muchos topos Aquí la vamos a soltar En uno de estos hoyos Yo creo que la vamos a soltar aquí Que se vaya para otro lado porque A ver si se mete, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí está escondida Si no alcanzan a ver Ahí se mueve, se mueve Ahí la alcanzo a ver todavía Bueno Nos despedimos y a ver hasta cuando Sale otra aventura